Farseritos, muy buenos días a todos, bienvenidos a un nuevo videito de Clash of Clans Y el día de hoy, pues para hablar de lo que vimos en el título, objeto con lo que hacen, bueno, lo que pusimos en la miniatura Hay que poner mucho cuidado porque puede pasar lo que sucedió hoy, que bueno, hoy no, técnicamente anoche Estuve trabajando en mi cuenta de Mahomixito, la cuenta pequeña, la del reto del año y demás Y me encontré con dos ayuntamientos, 10, que son, bueno, mucho más altos que el mío, un nivel Y yo tenía los héroes, medio medio, los tengo todavía Y bueno, ya se van a dar cuenta ahora que revisemos las repeticiones Anoche hicimos una obra de farmito bastante productiva Así que bueno, les voy a compartir un poquito de cómo va, lo que hemos hecho y qué es lo que estoy pensando hacer Con esta cuenta a lo largo al menos de este mes, lo que resta de septiembre, que faltan 15 días más o menos Y bueno mis parceros, ya estamos aquí con el juego de fondo Y pues voy a compartirles un poquito de, primero, el ejército que estoy utilizando Estoy en ayuntamiento 9, estoy atacando con 4 pecas, 11 magos, 2 rompemuros gigantes Y en castillo estoy pidiendo más pecas junto con un hechizo de congelación Y bueno, pues mis pecas todavía les falta un nivel y a los gigantes también Eso es lo que estoy tirando a mejorar Antes de ello, pues también quiero mejorar el almacén del íxido oscuro Para así poder aprovechar al máximo la runa que tengo pendiente Y colocar a mejorar los dos héroes al mismo tiempo El rey bárbaro y la reina arquera Nuestra reina arquera ya va rumbo al nivel 7 Y el rey bárbaro, pues ese sí pasaría al nivel 11 Tenemos que atacar en guerra de clanes Tengo todavía 8 horas Estoy esperando No sé todavía qué estrategia utilizar Porque tengo que atacar Denme un segundo, creo que estoy en la posición número 14 Sí, correcto Tengo que atacar un ayuntamiento 9 Pero este ayuntamiento 9 sí que está demasiado fuerte para mí O sea, este es el 14, no, este es el 13 Y como les digo, está demasiado fuerte para mí Reyes al 30, defensas súper potentes Así que voy a tirar, atacar por la parte inferior Y asegurar como mínimo dos estrellas Me voy con Golem, me voy con Valkyrias Me pido unos bolicheros en castillo Y listo A tratar de llegar como mínimo hasta el centro Eso sí, el castillo del clan está sencillo para sacar Con un montapuercos Eso sí lo debo activar Potenciar ejército y potenciar héroes Pero eso es algo que vamos a hacer más tardecito Por ahora, como les digo Voy a compartir lo que he estado haciendo Lo que hice anoche como tal Vale, parceritos Y pues aquí está la repetición Está la repetición así de haber quedado este man Enojadito después de ver que le reventara Bueno, casi el medio millón de recursos Y comencé con gran parte de las tropas Por la parte fuerte Todo lo que era defensa Desde las 9 Dirigiéndome hacia las 6 Y cerrando ya con los recursos Que estaban tanto en el punto de las 6 Como en el punto de las 3 Me guardé el castillo del clan Y algunos magos Para cerrar la parte superior Lo que es ayuntamiento Y la torre infernal Las dos torres infernales Con respecto a lo que estábamos hablando O mejor dicho Lo que vieron en el título Del por qué no hacer estas bases Es por esto Porque con ejércitos Netamente de farming Como es este Como es un ejército De bárbaros, arqueras Maguitos y demás Pues es muy sencillo Que te pleneen Ya que al tener Todas las defensas En un solo punto Pues se pueden congelar Se pueden activar Castillo del clan Bueno Ahí no hay mucha estrategia Para hacer eso Eliminando todo el bloque De defensas Con el resto de tropas Pues puede limpiar El exceso Lo que pasó aquí Solté las arqueras Por el lado de las tres Y con eso Limpié todo ese sector Otras tropas En la parte de las seis Limpio ese sector Entonces Como te digo Está regalando los recursos Hay personas Que este tipo de diseños Los tienen exclusivamente Para evaluar Cómo están mejorando La aldea Y poder analizar Mucho más rápido Qué les falta Y qué no Al tener todo en un solo bloque Las minas en un solo lado Las defensas en otro lado Y no está mal El problema es Cuando se les olvida Cambiar este diseño Para salir a defensa Ahí es donde suceden Cosas como esta Y anoche me pasó Dos veces La segunda vez Si no corrí con tanta suerte Ahora lo vamos a ver Y en el caso Donde si se pueden dar Este lujo 100% Es en Liga Leyenda En Liga Leyenda Se puede tener Cualquier tipo de diseño Aleatorio Así con dibujos Y demás Pero ese diseño No es el que va a salir A defensa Tú plantas Como si fuese Ataques de guerra Perdón Se me fue un poco la idea Como si fuese Ataques en guerra Y ustedes ponen Su defensa Eligen su castillo Y ustedes acá Tienen un castillo Para atacar Así que el formato En Liga Leyenda Es mucho más sencillo Y nos permite Darnos el lujo De tener ese tipo De diseños personalizados Y tirar unas risas ¿No? Tirar unas risas Con ello Pero recuerden Cuando estamos acá Normalmente Traten de mantenerlo Si lo van a usar Para evaluar el avance Estén pendientes Y cámbienlo Porque es muy duro En serio Regalar un 100% Y que al final Pues te revienten La base Y sea por un error propio ¿No? Así que Ojito con eso La otra repetición En esta si sacamos Una sola estrella Este ya es un ayuntamiento Y es bastante fuerte Y este tipo de diseño Es muy común Este se lo vi Creo que a Guillén El EP también Guillén el EP lo tiene Y no recuerdo acá Que era lo que tenía Creo que era La estatua del dragón Pero bueno Acá El error mío ¿Cuál fue? Asumí que íbamos a hacer Lo mismo de antes Y comencé por la parte fuerte Pero acá las defensas Tiene 3 ballestas Tenía las inferno O sea La parte defensiva acá Era muy muy brutal Era un resto De De recursos Si hubiésemos atacado Por la parte Entre las 9 y las 12 Me había Me había robado Todos los recursos Habíamos podido Reventar los reyes Y así haber llegado Sin mucho Hasta las defensas Antiaéreas Pero no había mucho problema Porque ya nos habíamos hecho La estrella del ayuntamiento Y la de las defensas Pero bueno Me confié Me confié mucho Aparte de ello No caía en cuenta De que no tenía los reyes Con los reyes Por la parte de arriba Podríamos haber solucionado eso Pero no Decidimos asegurar Por el lado Con las arqueras Y las arqueras Al llegar Hasta este punto Ahí habían Unos teslas Los cuales van a freír Las arqueras Literal Y en la parte de abajo Pues se me había pasado También La potenciación De De las pócimas De tropas Y de héroes Así que Básicamente Error Error mío Por más furias Que tú le eches A esto amiguito No vas a ser capaz De hacerle frente A un ayuntamiento 10 Al máximo Así esté En esta distribución Congelación Nada Parcero Que ahí Lo único que quedaba Era rezar Y tratar de robar Lo que más Pudiéramos Lo que más pudiéramos Robar Si creo que está bien conjugado Igual si algo Algún profe de español Lo deja en la descripción Veis que en la descripción En los comentarios Entonces parceros Pues hasta ahí Llegaron mis tropas Tumbé todas las defensas Pero me quedé sin tropas O sea Sin forma de llegar A la parte de arriba Que Me dolió mucho Esos 7000 de oscuro En serio En serio que sí Me dolieron un resto Anoche Porque estoy buscando Oscuro al 100 Entonces Ahí está Para que siga de payaso Usted creyendo Que va a planear La base Así como así Pero en general En general En general La horita de farmeo De la noche Estuvo muy productiva Con esta cuenta Y es algo que quiero Seguir haciendo Periodicamente Sobre todo En las noches Ya que en el día Pues estoy con otras cosas En las noches Es que estoy dedicándome A farmear Mis cuentas Atacar en guerra Y demás Y pues bueno A tratar de estar Un poquito más pendiente Ahí con la cuenta Hablando con los chicos Aunque normalmente A esa hora Yo ataco Tipo 11 De la noche 12 Casi no hay mucha gente Conectada Entonces Complicadito por ahí Pero de resto Muy bien Agradecido con todos los chicos Están haciendo un trabajo Excelente La última guerra Si nos fue Relativamente mal Cuando hemos tenido Más ayuntamientos bajos En la parte inferior Del roster Nos va mejor en guerra Eso si hay que aclararlo Y bueno Pues estando aquí Vamos a entrar En materia Vamos a hacer Nuestro ataquecito Para dejar las tropas Hechas De los golems Las valquirias Las cuales vamos a utilizar En la guerra Que estamos ahí Participando El ejército Que estoy gastando No sale Perdón Que estoy utilizando No sale tan económico Porque es un ejército Que consume Más de 200 mil De recursos Es un ejército Que relativamente Es costoso Relativamente no Es costoso Ahora yo sé Hay ejércitos más costosos De 200 y pico de mil Casi 300 mil Así que hay que buscar Aldeas Que te den Más de eso Vale Más de lo que estés Utilizando Si son 218 mil Que sean 300 mil En adelante Para que al menos Cada ataque Te dé 100 mil De más Aunque Si necesitas mejorar Algo de 3 millones Y te estás ganando 100 mil Te tocaría hacer Alrededor de 35 40 ataques Contando Lo que te pueden Estar robando Entonces Eso también Es algo De que No sale muy a cuenta Ganando 100 mil Hay que buscar aldeas Con 500 mil O como la de anoche 700 mil Eso es una auténtica Barbaridad En serio Obvio Con la parte De las runas Y demás Pues se facilita Un poco Se facilita un poco Porque las runas Te ahorran Mucho tiempo De farmeo Y a esta hora Que estoy grabando Este video Definitivamente No hay No anoche En serio Pasaban 3 aldeas Y ya tenía Aldeas Super Super Tochas De recursos Que se podían Atacar Fácilmente Pero ahora En la mañana Como que no Sale muy a cuenta 372 mil No aguanta No aguanta Será que atacamos Este Bueno la ventaja Es que esta abierta Nos podemos ir Por todo el centro Así que no hay Ningún problemilla Que estoy haciendo Acá Estoy soltando Uno Uno Dos acá Listo Uno Uno Porque los dos Pecas Me están Ayudando A mi Vale Los dos Pecas Me están Ayudando A mi Por Las partes Laterales Tanquean Un poco Y demás Y pues Permite Que todas Mis tropas Se vayan Hacia el centro Esa es la Gran ventaja Vamos a esperar Un poquito Curacioncita Por acá Y ya Ya se murió De los pecas Que estaban Por los lados O sea Están bajando Súper rápido Tengo que Urgente Hay que mejorar Los pecas En serio No están aguantando Mucho Pero en general Pues están Tanqueando un buen El hechizo de salto Me ayuda Cuando ya llego Al centro Y me quedo Un poco Sin gasolina Para reventar Muralla Lo que hago Con el hechizo De salto Es seguir derecho Hacia el lado Opuesto Bueno Hacia el lado Adyacente Listo Ese sería Y potenciándolos Potenciando Este ejército Cuando lo tengo Potenciado Hace un buen De daño Eso si es De ahí Y bueno Pero en general Perdón No está mal No está mal Tampoco Obviamente Tengo la reina Al 6 Tengo el rey Al 11 Al 10 Es poco Es poco Para lo que podemos Llegar a hacer Con unas tropas Al máximo De este nivel Eso si Es de ahí Pero bueno Nos robamos Una gran parte De recursos Si logramos salir De este bloque De defensas Que nos está quedando Al final Yo creo que Podemos reventar Acá Vamos a esperar Un poquito Ese peca Ya va a caer Voy a esperar Un poco Por acá A ver 1, 2, 3 Muy bien Tumbamos esto Es que quiero Tumbar la torre De magos Ok Ya Listo Muy bien Igual ahí Caemos por la La Por la torre De arqueras Si ya se hemos Tirado la torre De magos Antes Bueno La habilidad De la reina De pronto Habíamos alcanzado A hacer el pleno Y me anticipé Todavía no calculo Muy bien En el timing El hechizo De salto Mío Está muy débil Se demora Muy poquito Así que tengo Que aguantarlo Un poco más Pero bueno Básicamente Eso es Con eso Es lo que He estado Atacando Últimamente En mi ayuntamiento 9 Medio Medio Que espero Que les haya gustado Chicos Igual varios De ustedes Me lo han recomendado En directos Y en comentarios Que farmean Con pecas Con magos Yo le meto Los gigantes Porque me gusta Me hacen falta Atacar con los gigantes También Pero hay quienes Atacan solamente Con pecas Y con magos Y les va Muy muy bien Entonces Es una tropa Que vale Bastante la pena Mejorarla Ya luego Pienso mejorar Lo que son Los dragones Creo que yo Mejoré mis dragones Si no estoy mal Ah no mentiras Me faltan los dragones Me faltan los globos Que también es algo Que quiero probar Pero por ahora Pues voy a seguir Farmeando A buscar los 4 millones Y medio Para mejorar Los pecas Y luego Mejorar los gigantes Que es la estrategia Que estamos utilizando Para decantarnos Hacia los dragones Con los globos Más los rayos Los rayos Si creo 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 Que los tengo mejorados No tampoco Híjole Claro Me falta un resto Bueno Que es lo que he estado haciendo Anoche Con lo que robé Logramos salir De todo lo que era La muralla Que teníamos Del ayuntamiento anterior Para mejorarla Hasta el nivel 8 No he comprado La muralla nueva No he montado Defensas Lo que yo quiero es Mejorar virreyes A un nivel Por ahí Al nivel 20 Cuando ya los tenga Al nivel 20 Pienso montar Las defensas Que me faltan Mientras llego allá Quiero seguir mejorando Muralla Que se demora Un resto Vale Ya me falta poquito Creo que ya mejoré Las últimas defensas De ayuntamiento 8 En teoría Tendría un ayuntamiento 8 Ya pasado Con unos rayos Relativamente fuertecitos Entonces Seguir trabajando Laboratorio Rayos E ir mejorando Y ir mejorando las trampas Que las trampas Pues no es que me vayan A pesar demasiado Cuando ya termine Con las trampas Veo hasta que nivel Puedo llevar los reyes Como mínimo Mínimo Como les digo 15-20 Y ya A eso Y los recolectores También los estoy mejorando Al 100 Ahora Terminando con eso Lo que voy a hacer Es montar las defensas Que me faltan Las ballestas Y demás Y ahí si comienzo a mejorar Todo lo fuerte Y ya Básicamente Eso es todo Lo que vamos a hacer Teníamos una mejora pendiente Creo que ya me alcanza Para esto Vamos a salir de aquí Muy bien Le falta un poquitín No creo que tenga Póximas de A ver veo Póximas de entrenamiento Vamos a comprar una Vamos a comprar dos ¿Cuánto nos falta? Nos faltan 32 minutos Recolector de elixir Sale ahí Así que ¡Hola! ¡Ay! Compré póximas de entrenamiento ¡Lol! Eran de estas Eran de estas Tres Muy bien Déjenlo ahí Déjenlo ahí Vale mis parceros Y pues eso era lo que tenía Para compartirles El día de hoy Espero que les haya gustado El videito Y el avance con la cuenta Seguimos dándole cariño Y bueno Voy a tratar de estar Un poquito más juiciosito Pendientes a Facebook Chicos Que voy a seguir haciendo Farmeos en Facebook Directos en Facebook En diferentes horarios En la mañana Y en la tarde Como estábamos antes Así que muy atentos A mis redes sociales Y demás Que ahí les voy a estar Informando absolutamente todo En Twitch Si estamos todos los días Estamos jugando Warframe Por ahora que estoy Nivelando esa cuenta Leveándola bastante fuerte Por acá en YouTube Pues vamos a seguir Haciendo los eventos Más grandes Tornaditos y demás Farmeito por ahí en Facebook Otros jueguitos también por allá Y cuando tengamos Otro video editado Así como el de Among Us Y cositos por el estilo Lo vamos a traer acá Bien editadito Porque la verdad Gustó bastante Así que próximamente Vamos a estar En la segunda 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 entrega De ese video Pero lo quiero hacer Con ustedes Y en llamada Así que estén muy atentos En las redes sociales Que por ahí Les voy a estar publicando Y comenzamos a grabar Y que pase lo que tenga que pasar Nos vemos en una próxima ocasión Chicos Me encantó compartir con ustedes El día de hoy Que tengan un excelente día Hasta la próxima Y chao chao ¡Suscríbete al canal!